...de la igualdad y a lo largo de todo el año se van realizando diferentes acciones de todo tipo, acciones formativas, de sensibilización, etcétera, pero que se intensifican más en los periodos que en el mes de marzo, en el mes de noviembre, que son las fechas clave también en el ámbito de mujer y donde creemos que también es interesante aprovechar esas fechas para que suene todavía más esta lucha en favor de la igualdad. Entonces, en el ámbito del 25 de noviembre y de este mes de noviembre, no queríamos dejar pasar en blanco este año sin poder hacer las Jornadas de Igualdad, que además hay mucha gente que las está esperando. Anualmente tenemos mucha demanda en estas jornadas y mucho público que acude a ellas. Las cuidamos mucho, creemos que siempre traemos cosas interesantes y ponentes interesantes y este año, como digo, aunque es diferente, no queríamos dejarlo pasar en blanco y lo que hemos tenido que hacer es adaptar estas jornadas, porque ya no las podemos hacer de la manera que las hacíamos, pero adaptarlas al ámbito virtual, a esas oportunidades que nos ofrece también el medio virtual. Y por lo tanto, pues este año hemos preparado tres propuestas, tres sesiones en tres días diferentes, para que tampoco resulte muy pesado, porque no es lo mismo asistir presencialmente a una serie de ponencias que verlas en el formato digital. Entonces, las hemos separado en tres días diferentes. Y siempre centradas en el ámbito de la violencia machista, queremos tocar diferentes colectivos. Entonces, la primera sesión tendrá lugar el 17 de noviembre, el martes que viene. Son todas siempre en el horario de tarde de 6 a 8. Y esta se va a centrar en jóvenes y adolescentes ante la violencia machista. O sea, el colectivo de mujeres jóvenes y de adolescentes en este ámbito. Tenemos como ponentes para esta mesa redonda a Marina Marroquí Esclápez, que es educadora social y especialista en prevención y detección precoz de la violencia de género en adolescentes. Y tenemos también a Pamela Valenciano, que es una actriz y activista feminista muy reconocida internacionalmente por un monólogo que está haciendo en los diferentes circuitos, monólogo teatral, autobiográfico, que se titula No solo duelen los golpes. Entonces, bueno, pues en este formato de mesa redonda daremos paso a estas dos intervenciones. Todas las charlas van a estar moderadas, además, por la periodista Arantza Saíden Murieta, que además pertenece al colectivo 12 Miradas, un colectivo muy interesante que ha tenido ya también el premio Sirgaria por su labor también en favor de la lucha por la igualdad de las mujeres. Después, en el día 23 de noviembre, tenemos una charla de la escritora Laura Feixas Revuelta, que como se sabe, pues es escritora y activista también en el ámbito feminista y además, bueno, presidenta de honor de la Asociación para la Igualdad de Género en la Cultura Clásicas y Modernas. Pues creemos que es un personaje muy interesante que va a aportar también unas reflexiones muy interesantes sobre el título de su charla, que será Una cultura que celebra la violencia contra las mujeres. Ya el propio título es bastante subversivo y bastante impactante. Y por último, el día 1 de diciembre vamos a centrar la mesa redonda en el ámbito de las mujeres mayores, que quizás sea además un ámbito que es muy desconocido de mujeres que sufren y han sufrido seguramente durante muchísimos años, donde prácticamente toda su vida la violencia machista, pero la sufren en silencio y a veces ni siquiera, a lo mejor, saben identificar lo que les está ocurriendo, ¿no? Pues los malos tratos también verbales, psicológicos, en fin. Y bueno, pues el título de la mesa redonda es La violencia oculta que sufren las mujeres mayores y tendremos tres participantes. Silvina Montero Sobelar, que es profesora del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de Granada. Maricruz García Eras Ambrosio, que es trabajadora social de la Fundación Luz Casanova. Es una fundación madrileña que trabaja en el ámbito precisamente de intervención y de sensibilización hacia la violencia en mujeres mayores. Y Eva Tomás Rodríguez, que es coordinadora del programa Las Mayores Tenemos Voz de Susperguincha, de Fundación, aquí en Bilbao. Las Mayores